Sorprendió al mundo con las imágenes que captó de primera mano del universo. El telescopio espacial James Webb, denominado por los científicos como el nuevo gran observatorio espacial de la humanidad, contó en su puesta en órbita con la participación de la ingeniera peruana Araceli Quispe, líder de vuelos y operaciones de la NASA, quien nos explica sobre el trabajo de Webb tras la revelación de sus primeras imágenes. Como meta científica, el telescopio James Webb tiene que hacer un estudio extractivo del universo y por ende poder también saber si existen exoplanetas, galaxias, estrellas que no están contempladas y esto puede de alguna manera también alterar nuestro entendimiento sobre lo que ya se sabe. Con sus primeras imágenes del universo, Webb afirmó que está listo para cumplir su meta científica. Las primeras imágenes dieron mucho, por ejemplo, se analizó una estrella que ya estaba agonizante a 2000 años luz y así como ello muestra otros elementos en el infrarrojo que nunca se han podido analizar antes y de hecho va a seguir dando, no hay un tiempo fijo, pero ellos mismos, yo creo que la agencia de una manera global está tratando de descubrir y está el telescopio ahí para hacer todos estos hallazgos que no se pueden precisar ahorita qué se va a encontrar, cómo ni cuándo, pero justamente está ahí ese observatorio realizando este tipo de trabajo. Quispe está convencida que las observaciones del Webb contribuirán con la investigación en el Perú y el mundo. Yo creo que la agencia aeroespacial NASA, la agencia aeroespacial europea y canadiense, de alguna manera pueden aportar mucho a que otras instituciones, como este caso con NIDA en el Perú, puedan seguir marcando un recorrido y buscando, buscando la oportunidad, la tecnología en la ciencia. Pero creo que esto de alguna manera abre las puertas a que sigamos invirtiendo en la investigación, en la exploración y de alguna manera también a querer ser contribuidores de estas agencias tan potentes en el mundo, sería para mí muy gratificante y un gran sueño si pudiera contribuir a ello. Que el Perú sea parte de estas misiones en colaboración internacional sería un reto muy alto, pero sería muy beneficioso para el Perú. Yo quiero felicitar de manera pública a todo el equipo que ha hecho posible esta hazaña histórica y especialmente como peruana me siento muy honrada y muy orgullosa de poder, podido aportar y sobre todo que hayan confiado en mi trabajo y en mis talentos para ser parte de un hecho histórico que hoy enmarca la historia de toda la agencia en todo el mundo.